Cuba Información Tratándose de los medios de comunicación, todos sabemos que las noticias de Cuba y ahora de Venezuela son siempre la parte negativa. Los caballos de batalla de los grandes medios de comunicación, los clichés, a lo largo de todos estos años han sido, hoy además se ha hablado sobre eso aquí, el inmovilismo de Cuba. Cuando todos los que conocemos Cuba sabemos cómo ha cambiado, yo llevo yendo a Cuba desde el año 1991, no he dejado de ir prácticamente ningún año y a fecha del 2016 todos sabemos cómo ha ido cambiando Cuba, precisamente en la dirección de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, profundizar en el socialismo. Pero claro, esas cosas no interesa decirlas, porque todo lo que no sea avanzar en contra del sistema socialista no son cambios para los grandes medios de comunicación. Otro de los clichés es la libertad de expresión. Cuba no tiene libertad de expresión. Como si nosotros pudiéramos dar lesiones de libertad de expresión, cuando todos sabemos que los grandes medios de comunicación tienen amo, están en poder de o bien el capital y por lo tanto sirven a intereses económicos o bien, si son públicas, están en manos del partido que gobierne en España, en el Estado español o en cada comunidad autónoma. Yo he estado trabajando en Canal Sur, lo mismo que ahora, que Miguel Ángel desde hace muchísimos años, aunque yo ya lo dejé, él sigue ahí, en la radio y sé lo que estoy diciendo. Sé de qué manera todo lo que salga del tiesto de lo que está establecido y del pensamiento único al que debe ir dirigida a la información no cabe. Y, por tanto, los periodistas con conciencia de clase, los periodistas que tienen una visión crítica, que es lo que debe ser un periodista, un periodista debe cuestionarse todo. Un periodista no debe estar como portavoz, como altavoz ni del poder ni del capital. Debe de cuestionar por principio absolutamente todo. Eso, los periodistas que lo hacen, pues son ninguneados, por supuesto. Los derechos humanos, otro gran cliché y otro gran caballo de batalla. Hemos hablado hoy aquí también de eso. Y yo ya he dicho en alguna ocasión que las asociaciones de solidaridad con Cuba, los amigos de Cuba, cuando escuchemos que en Cuba no hay derechos humanos, tenemos que decir que en Cuba no solamente se cumplen, como dijo Raúl Castro a un periodista cuando la visita de Obama, no solamente se cumplen 47 de los 60 derechos humanos recogidos en la Carta Universal de Derechos Humanos, sino que además exporta derechos humanos. Porque las brigadas internacionalistas, los médicos cubanos, los maestros cubanos que están en cualquier rincón del mundo, eso no son derechos humanos. La Escuela Internacional de Medicina que hay en Cuba, en la que se forman cientos de estudiantes, de médicos de países pobres, incluso de países ricos, pero que no podrían en ningún caso pagarse una carrera de medicina en sus países de origen, están estudiando allí de forma gratuita. Esos son derechos humanos. Por lo tanto, en Cuba no solamente se respetan los derechos humanos, sino que se exportan derechos humanos a África, a América, a muchísimos países, incluso a países ricos, a los barrios pobres de países ricos. Otro cliché, no hay democracia porque no hay elecciones. Aquí antes hablaba el amigo Juan, hablaba de la bipolaridad esta, ¿no?, del sistema binario. No, no es solamente un sistema binario. Es que lo que hay que decir es que hay distintas formas de democracia que nos pueden parecer mejor o peor. Pero en Cuba lo que hay es otro tipo de democracia. Eso es lo que tenemos que tener claro. En Cuba la democracia se construye de abajo arriba y no de arriba abajo. Y vuelvo a decir lo mismo de siempre. ¿Quiénes somos nosotros para dar ejemplo de democracia? Un país que no solo, una democracia que no solamente se ha sustentado, ha venido heredera de una dictadura y de una monarquía heredera de esa dictadura, sino que además tenemos un sistema electoral que deja muchísimo que desear, como todos sabemos, porque la famosa ley Hong es lo menos parecido a un sistema democrático que se pueda tener. Entonces, en Cuba tenemos que defender la gente que estamos en la solidaridad, que existe otro tipo de democracia participativa. Que las candidaturas se hacen de abajo arriba y no de arriba abajo. Es verdad que se somete a la Asamblea Nacional del Poder Popular una única candidatura, pero esa única candidatura es el resultado de muchas candidaturas que van saliendo de las asambleas de vecinos, de las asambleas de estudiantes, de los centros de trabajo, las asambleas de mujeres, etcétera, etcétera. Todos estos clichés que han estado martilleando los medios de comunicación prácticamente han quedado ahora como en stand-by, porque ya ha hablado el amo del mundo, el imperio ha hablado, Obama ha dicho que ya Cuba no es una amenaza, que además se han equivocado con el bloqueo, como bien esta mañana se dijo aquí, no es que Obama se le haya parecido el Papa Francisco de pronto y haya visto la Virgen y haya dicho ¡ay, qué malo hemos sido con Cuba! No, es que es mucho más inteligente que sus antecesores y entonces, como se ha dado cuenta de que por la fuerza no va a rendir al pueblo cubano, bueno, lo va a intentar con otra estrategia que es inundar de McDonald's al pueblo cubano. Entonces, ahora los grandes medios de comunicación, desde que ha ocurrido este cambio, ¿no?, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues ahora ya como que ya la fijación no es con Cuba, ahora la fijación es con Venezuela. A Venezuela hay que derrocarla, como sea, y hay que dar la imagen constante de que Venezuela es un polvorín, de que en Venezuela no hay democracia, de que en Venezuela la gente está pasando hambre, de que hay desabastecimiento, de que aquello es una dictadura, de que no hay libertad, de que se manipulan los medios de información, se reprimen a los medios de información, etcétera, etcétera. Otra cosa que ha traído este cambio de postura con respecto es que el fin del bloqueo ha terminado, ya no hay bloqueo, y no hay bloqueo porque se deja ver subliminalmente como si Cuba se hubiera bajado los pantalones. No es el imperio el que se ha bajado los pantalones, es Cuba la que se ha bajado los pantalones. Y ya ha terminado el bloqueo, cosa que todos sabemos que es mentira. No hace mucho se sancionó a 17 empresas por tener negocios con Cuba y esta mañana Catalá y Enrique han dicho sobradamente que el fin del bloqueo no es tal y que sigue habiendo muchos indicativos que así lo indican, valga la redundancia. Luego, otro cliché que se está dando en esta nueva situación es que los yanquis van a entrar a saco en Cuba, que la revolución está entregada y que está entregada al imperialismo y al capitalismo. Y que, por lo tanto, ya lo de la revolución ya es algo pasado y precisamente por eso no se habla de nada más. No se habla de los logros de Cuba en cuanto a la medicina, a la educación, a la investigación. Ahora que nosotros tenemos un ejército en España, un ejército de investigadores que han tenido que emigrar por falta de presupuesto para la investigación, por falta de perspectivas de trabajo, en Cuba la revolución está volcada en la investigación científica. El nivel que tiene Cuba en ese aspecto y la potencialidad que tiene es impresionante. No se habla de que los niños en Cuba tienen una serie de derechos y son niños felices y todo el sistema está volcado en la protección de la infancia. No se habla de los derechos de la mujer, que más quisieran las mujeres españolas tener los derechos que tiene la mujer cubana. No se habla de la inserción de la mujer cubana en el mundo laboral y en la participación política en la universidad, que hay muchas más mujeres estudiando que hombres, pero es que además hay más científicas de mujeres que hombres. no se habla de una serie de logros de la revolución que son la esencia de que sea un sistema absolutamente distinto al que nos pintan los medios de comunicación. Y, aunque sé que Miguel Ángel va a hablar más de ese tema, yo tengo que decir aquí que mucha de la culpa la tiene en este país la concepción de los medios de comunicación que ha tenido la izquierda. Cuando llegó la mal llamada democracia de este país, la izquierda pensó que ya teníamos libertad de expresión, ya teníamos democracia y ya no hacía falta que la izquierda tuviera medios de comunicación propios, medios de masas para llegar a contrarrestar esos gran poderes. Entonces, se dejó a los medios de comunicación en manos del poder económico y del poder político imperante. Yo pienso que, más que criticar lo que hacen los medios de comunicación, deberíamos de hablar de qué es lo que podemos hacer. Sé que también José Manzaneda va a hablar de eso. Yo quiero apuntar solamente que la presión que ejercen los medios de comunicación sobre sus propios periodistas ha llegado a hacer que los periodistas se crean en realidad que están defendiendo la libertad y que están defendiendo la democracia y que todo lo que no sea así es un fallo, es una dictadura. El grosso de los periodistas ha llegado a creérselo. Por ejemplo, nadie se levantó cuando… Esto no tiene nada que ver con Cuba, pero bueno, tiene que ver con este país y con la calidad de los periodistas de los medios de comunicación. Nadie se levantó cuando Rajoy plantó un plasma en una rueda de prensa con la situación que había aquí. No hubo ni un solo periodista que se levantara. Sin embargo, cuando Pablo Iglesias dijo, y no era en una rueda de prensa, sino en un debate, la universidad se metió con los medios de comunicación, se levantaron todos en bloque y se fueron muy ofendidos. Entonces, eso es que hasta la mente de los periodistas están penetradas por el pensamiento único que debe dirigir a las masas y a los medios de comunicación. A mí me parece que, bueno, una consecuencia de todo eso es que muchos periodistas terminen o terminemos dejando el periodismo para dedicarnos a escribir, porque es lo único que podemos hacer ya para intentar romper ese bloqueo.